Mi nombre es Stephanie Herrera. Hoy les vengo a hablar sobre el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Se celebra cada 2 de abril, consiguiendo con el natalicio del escritor Daniel Hans Christopher Anderson. Su objetivo es despertar el interés, el amor por los libros. La lectura en los niños, niñas y adolescentes. Los libros infantiles y juveniles más conocidos en el mundo que han pasado de generación en generación han sido El Principito, El Gris, Alicia, Pinocho, entre otros. Gracias.